Tiene unas expectativas bastante altas, esta es la carrera muy importante para nosotros y esperemos estar en la disputa de ello. ¿Han analizado las 5 etapas incluyendo la crono? Sí, son etapas bastante buenas, no son tan duras, pero esperemos estar en la disputa de todas. Dentro del equipo claramente en la carrera como tal no hay montaña, ¿cómo lo han visualizado ustedes? Es un recorrido que en todas las etapas se va a ir muy rápido y creo que por el prototipo de ciclista que se puede estar en todas las etapas, tanto en subida como en el embalaje y todo eso, entonces es un punto a favor que tengo. ¿Tiene esta camiseta de campeón nacional, te da un plus o te da una responsabilidad? ¿Qué te da? Es una responsabilidad porque todos los corredores van a estar marcándome, pero también es un plus que lo tengo que tomar a favor.